Celebraron hoy el 75 aniversario de la expropiación petrolera con una ceremonia cívica y donde se ensalzó el patriotismo del expresidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río. Presentes se encontraron las autoridades municipales encabezadas por Filiberto Martínez, presidente municipal, regidores y directores de área. Se hicieron los honores de ordenanza al Ávaro Patrio y fue la directora de Asuntos Jurídicos, la abogada Evelyn del Pilar Escalante Rivero, la encargada de recordar todas las facetas de la lucha de los trabajadores petroleros contra el abuso de las compañías petroleras extranjeras y destacó la decisión del presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, de nacionalizar la industria petrolera. Fue el alumno de la Universidad de La Salle, Alor Alonso Enciso, el encargado de recitar una poesía en honor de uno de los grandes hombres del pasado de México. Te ganaste la gloria, el amor y el respeto de un pueblo dolido y el reconocimiento sincero que cambió el destino. Fuiste el último estadista, el último presidente que se condujo con Tino. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.